después del accidente este rastro traía casi 640 quintales de cemento ustedes están tratando de recoger este cemento si estamos tratando de recogerlo para que no sea desperdicio van a venderlo ustedes este cemento después para ocupar unos hogares porque no es negocio desde que ahora vinieron ustedes aquí a recoger el cemento ahorita a las 9 8 de la mañana primera vez que sea un accidente así fuerte no ya con este o creo que son como 34 aquí y siempre rastra que no tienen precaución para conducir desde que vienen de día y arriba tienen que venir bajando cambios o no lo hacen si viene directo a caer al guindol camión el volcón dio vuelta como tres vueltas y hasta que cayó aquí son varias familias las que andan recogiendo el cemento de donde son habitan donde habitan estas familias barrio los martínez ok ahí podemos ver también varones recogiendo lo que son cementos en sacos que posteriormente lo van a utilizar en sus casas o tal vez una sección de venderlo me imagino porque la familia busca la manera de cómo subsistir y podemos observar acá cómo están recogiendo parte de la fuerza de cemento que cayeron acá en el guindo de la cuesta el plomo como cuánto cree usted que pueden vender un saco de cemento madre 5 cordobas como 500 cordobas el saco de cemento estamos acá en vivo y directo desde un guindo de la cuesta el plomo después que este camión este furgón esta rastra perdiera el control de los frenos y supuestamente por defecto mecánico impactó contra un vehículo contra una camioneta hilux y con una motocicleta donde lamentablemente falleció una persona en el hospital en infonseca